Puede que haya llegado el momento de Tom Stolman, lo tiene a tocar, solo tiene que extender la mano y cogerlo en la última prueba. Ha terminado la quinta prueba y penúltima de este campeonato, se están esclareciendo las cosas. Hay sorpresas otra vez, atletas que deberían estar al top no han podido estar, a atletas que no se esperaban, lo están haciendo muy bien, así que vamos a comentar cómo han quedado en esta quinta prueba. El primero, Matthew Rack, lo ha hecho realmente bien en este peso muerto de 375 kilos a repeticiones, ha hecho 8 repeticiones y gana esta prueba. Segundo, Tristan Holt, lo está haciendo realmente bien y hace 7 repeticiones empatado, ojo con Tom Stolman, que lo ha hecho excelente, necesitaba Tom Stolman dos cosas, o hacerlo lo mejor posible para no perder los dos puntos que llevaba de ventaja, o hacerlo espectacularmente bien y sacarle puntos a Mitchell Cooper, que es lo que ha hecho. Cuarto secuela, Austin Andrade, otra vez, el mexicano lo he dicho en cada prueba, lo está haciendo realmente bien, así es que mi enhorabuena para Austin Andrade, Wesley Derwinski también muy bien en este sexto puesto, Mitchell Cooper empatado en el sexto puesto también con Wesley Derwinski, lástima Mitchell Cooper, creo yo que hubiese podido hacer una repetición más o dos, pero es que tenía las manos reventadas, o sea, realmente en el carry de ayer se abrió las manos, se abrió los callos y la verdad es que cuando ha hecho así y lo ha enseñado, tenía todas las manos en sangre. Igual creo yo que si hubiese estado perfecto, una repetición o dos más hubiese podido hacer, no lo sabremos nunca, el caso es que pierde unos puntos preciosos que necesitaba para luchar por esta primera posición en la General. Por atrás cierran Evan Singleton, que no se le ha dado bien el peso muerto, vamos a ver luego en la General cómo le afecta esto, porque recuerdo que Evan Singleton estaba en el podio, por debajo Luke Stollman, hay Barcís Mautelis y Pablo Cordillaca, que queda último. Lo que nos interesa ahora, a una prueba de terminar, solo faltan las bolas de Atlas, y en esta prueba de las bolas el claro favorito es Tom Stollman. Tom Stollman va primero con 43 puntos, segundo Mitchell Cooper con 38 puntos y medio. Ahí hay una gran diferencia que para que Tom Stollman pierda a este hombre más fuerte del mundo, debería o lesionarse en la primera bola o hacerlo extremadamente mal, porque la verdad es que es muy difícil que le pueda remontar estos puntos Mitchell Cooper. Como os he dicho, Mitchell Cooper va segundo con 38 puntos y medio, y tercero se aguanta Evan Singleton en este podio, que está luchando como puede para aguantarlo con 31 puntos. Cuarto y buscando entrar en ese podio, Matthew Rack, que poco a poco va escalando y va con 29 puntos y medio. Con 28 puntos, quinto Wesley Derwinski. Y sexto Austin Andrade con 26 puntos y medio. Vamos a ver estas bolas de Atlas porque puede haber un nuevo atleta en el podio, y entre el cuarto, quinto y sexto puede haber variaciones también. Tristan Hoat, por su parte, va séptimo con 25 puntos y medio, y cierra en la clasificación Pablo Cordiaca 20 puntos, va octavo Luke Stollman 18 puntos y medio, y al final Aybas Smaudelis con 10 puntos y medio. Os recuerdo que esto es información de primera mano desde aquí, desde Mirtel Beach, en la competición de hombre más fuerte del mundo, el único canal en español que os trae esta información. Así es que ya lo sabéis, dadle a like y suscribiros. Y nosotros nos vemos en unas horas, sabiendo y revelando quién va a ser el hombre más fuerte del mundo. Forzudos, forzudas, salud y fuerte.